La palabra es alivio. Alivio sintió muchísima gente por distintas razones. Se alivió el trabajador al que le quieren meter una reforma laboral y las elecciones dijeron estas paso que no, que no debe suceder eso. Se sintieron aliviados los jubilados, aquellos que se quieren jubilar, pero también los jubilados que cada día pierden más en relación con la inflación. Quedaron aliviados aquellos que reciben una pensión no contributiva porque tienen alguna discapacidad. Es probable que también estuvieran aliviados los científicos que ya estaban viéndose con las valijas en Ezeiza prácticamente todos ellos porque para el científico no hay destino hoy día. La palabra es alivio. Yo no sé si alegría porque sería una desmesura. Finalmente hay muchísimo para hacer todavía. No es que mañana ya no tenemos Macri o que hoy ya no hay Macri. Por el contrario, tuvimos Macri en esta jornada. Y qué Macri, ¿no? Qué Macri tan ausente que no parece comprender lo que sucede a su alrededor y que también uno tiene la sensación, ha sido abandonado a su propia manera de pensar. Y esto es gravísimo porque Macri no es una persona que pueda resolver esto desde la inteligencia o desde la sensibilidad. Lo puede hacer desde el poder del que sabe gozar cuando se siente rodeado por factores de poder que lo están acompañando. Por eso todo lo que sucedió anoche es aliviador. Por lo menos Macri va a entender que la gente le está diciendo que no a muchísimas cosas. Él no lo considera así. Pero a la larga se lo van a hacer entender sus propios compañeros. La gente dice no a un país que se quedó sin Ministerio de Salud, de Educación, de Ciencia y Tecnología. La gente dice no a darle permanentemente todo a los ricos. La gente le dijo no también, o mucha gente, un 50% por lo menos, y podríamos decir un 60% o un 70%, a todo lo que Macri está llevándose en estos momentos de una manera espuria, a través de los negocios que no ha parado de hacer. Entonces, tendrá que tomar nota. Y si no, entonces esto que ahora es un alivio, se convertirá en una inmensa alegría de la gente que quiere cambiar esta situación que ha sido como un tsunami, que nos cayó encima de golpe y frente al cual no sabemos a veces cómo reaccionar, hasta que llega un acto eleccionario. Y entonces uno puede encontrar un camino a través de la política. Siempre la política. Les hemos dicho muchas veces desde este lugar que la política es la única posibilidad que se tiene, porque si no, ¿de qué otra manera podríamos cambiar una ecuación que venía tan pero tan difícil después de la victoria arrolladora que el neoliberalismo había obtenido en la semana anterior? Y parecía que todo se había terminado y que por muchos años, desgraciadamente, íbamos a tener neoliberalismo. Y eso, de pronto y de una manera abrupta, si se quiere, ha cambiado otra vez. Y lo hizo posible la democracia. Es maravilloso. Porque ¿de qué otra forma podrían los pueblos? A través de revoluciones que terminan cobrándose miles y miles y miles de vidas y que normalmente terminan ganado por el poder establecido. Entonces, para no pensar otra vez en ese tipo de situaciones que tanto dolor han provocado, la única manera es la democracia. Y hay que creer en la democracia, pero es el gobierno el que ahora tiene un tremendo malestar con la democracia. Como hoy lo demostró Macri, del que vamos a ir viendo algunas de las respuestas en la conferencia de prensa, cuando es evidente que toda la perturbación que tiene es la consecuencia de haber perdido elecciones. Si no hubieran estado estas elecciones, posiblemente para él, el mundo seguiría sonriendo. El viernes, a partir de encuestas que estaban equivocadas, que decían que íbamos a tener un buen resultado, veíamos gente que venía a invertir, a apostar, a comprar empresa argentina, a traer dinero, generando empleo, oportunidades de progreso para todos. El día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Sí, esos ayudaron a que el día fuera peor todavía, porque así como jugaron con el dólar planchado para ver si ganaban las elecciones, hoy dejaron que el dólar, lo explicó muy bien Julián Guarino, hiciera su recorrido sin que ellos interviniesen, para que un dólar muy alto le dijera a todos los argentinos, ¿vieron lo que pasa por no votarnos a nosotros? ¿Se dan cuenta que somos el único camino posible? Esto es por culpa de los otros, no es así. Vamos a mostrarles a ustedes, primero la cotización del dólar de hoy, para que el que llegó recién a su casa sepa a cuánto quedó, 57.30. 57.30. Pero después les vamos a mostrar una placa de Julia Estrada, que marca claramente cómo el dólar siempre subió, y no porque hubiera derrotas en las elecciones. Todo el mundo sabía que el dólar estaba planchado, y que ellos lo estaban haciendo posible, gastando el dinero que les dio el FMI, una obscenidad, como prácticamente nunca se había visto. ¿Y sabe qué lo demuestra? La actitud de los chacareros. Los chacareros no entregaban la cantidad de dólares que le permitiesen a Macri hacerse de algunos valores superiores. Mire lo que es esta placa de Julia Estrada, con respecto a lo que ha sido el ingreso de dólares del campo. Mire el número del 2019, 10.000 millones. El número del 2018, 10.900. Ahora corra con la mirada, hacia 2014, 13.000 millones, 2013, 12.000 millones. ¿Quién en el 2015? Igual que ahora. Quiero decir que a Cristina Fernández de Kirchner le entregaban más dólares que lo que le están dando a Macri. Pero ¿por qué sucedía? No porque no lo quieran a Macri. Lo adoran, es la parte ideológicamente afina a Macri, es la derecha de la Argentina. Porque serán muy derechosos, entenderán que Macri para ellos es mejor que cualquier otra cosa, pero al mismo tiempo el bolsillo es el bolsillo. Y entonces ellos sabían que el dólar estaba planchado. Me vas a planchar el dólar y me pedís que te entregue la soja. Vamos a esperar. Y esperaron, ahora sí van a vender encantados de la vida. 57, a lo mejor le da por esperar a 65, porque hoy tocó 65 el dólar. Entonces, ¿quién es el responsable de lo que está sucediendo con el dólar si no es el gobierno? Que hace dos meses tiene bajo engaño el país entregando los dólares del Fondo Monetario Internacional. Ningún dólar del fondo sirvió para nada útil en la Argentina, salvo para que Macri jugase a vencer en estas elecciones. ¿Quién lo hizo posible? El gobierno. Ahí no intervino para nada la oposición. Todo fue una obra de Macri y de su equipo económico y del establishment económico que buena diferencia hace con todo esto. Es una barbaridad. Tienen una gran frustración con la democracia. Vamos a escucharlo a Macri nuevamente para que vean ustedes por dónde viene esto de no poder bancarse la democracia si les da contra. No duda que por ahí los argentinos queremos volver atrás. Y eso le da mucho miedo al mundo. Entonces, aumenta el riesgo país, toman posiciones más defensivas. Hoy el riesgo país está como en un nivel récord, ¿no? En unos años. ¿Por qué? Están niveles muy altos, en mi opinión, por la incertidumbre política. Y en este momento también tenemos que enfrentar incertidumbres. Incertidumbres que tienen que ver con lo electoral. Por eso en octubre se van a despejar. Esos que dudan, que a la distancia no nos conocen y creen que vamos a volver atrás. Que creen que no aprendimos. Que creen que vamos a buscar de vuelta un atajo, una mentira, un engaño. No, nosotros hemos aprendido y queremos progresar insertados en el mundo. ¿Es cierto que hay que esperar a las elecciones para que inviertan? Bueno, eso seguro. Eso seguro. Lamentablemente. Hay que ver quién gana. O sea, que estamos de acá a ocho meses con la garganta. No, lamentablemente. Lamentablemente estamos ahora en una angustia y una parálisis electoral. O sea, eso es cierto. El mundo está esperando a ver qué hacemos. Los empresarios locales están esperando a ver qué hacemos. Y quiero que todos lleguemos lo más enteros posible al proceso este de crecimiento que tenemos que emprender a partir de sacar esta incertidumbre electoral que hoy nos hace daño. ¿Por qué? Es la democracia. El malestar es con la democracia. Terminemos con esto de las elecciones porque ya no las elecciones confunden. Al generar incertidumbre, los mercados enloquecen un poco. La única solución posible es que no hubieran existido estas elecciones. Bueno, quisieron que estas por lo menos no se hicieran. Y les gustaría que nunca más hubiese elecciones porque finalmente es una perturbación en todo momento que lleguen las elecciones. Ellos van a manifestar el malestar con la democracia. Quiero mostrarles algo que sí es confianza en la democracia. Nos vamos a remontar al 20 de diciembre del 2015. Hacía 10 días que se había consumado una derrota grave para el gobierno anterior. En muchos sentidos. Porque llevaba 12 años de actividad y porque le cortaba al país lo que ahora podemos llamar perfectamente el estado de bienestar. Como queda claro ante el estado de malestar que tenemos ahora. Hace el Kicillof, el hombre que ha recibido el premio más merecido que en política yo haya visto jamás, salió en esos días a las plazas a pelear. Pero a pelear democráticamente. ¡Viva la democracia! Perdimos. Habían pasado 10 días. Era diciembre. 80 grados de calor, plazas. No importa. Allí estaba con Gabriel Cerruti, con Recalde. Estaba Kicillof empezando algo que es emocionante si uno piensa en el recorrido. Era el primer metro de los 90.000 kilómetros que después recorrería por la provincia de Buenos Aires. Para decir que cree en la democracia. Y que en la democracia hay que pelear con buenas armas. Y hay que estar cerca de la gente, y hay que trabajar con la gente, y hay que ir sin designar de antemano cuál es la manzana a la que vamos a tocar timbre. Hay que ir al pueblo. En muchos lugares Kicillof, por las cuestiones naturales, de lo difíciles que todo el mundo conozca, a toda la gente de la política, hasta tenía que presentarse. Y allí estaba, para 100, para 200, para 1000, para lo que fuera, diciéndoles por qué tenía confianza en que las cosas podían cambiar, y cuál es el tipo de país que quiere. Cuatro años estuvo así. Por eso vale la pena, como tributo, a quien creyó tan fuertemente en la democracia, recordarles este momento. El Estado parece ser pura, pura, sencilla y simplemente un plan de ajuste, un plan de Fondo Monetario Internacional. Esperamos que no lo sea, porque eso no nos va a traer alegría. Porque va a traer desgracia y va a traer pobreza para nuestro pueblo. Y eso a nosotros no nos trae alegría. Cuanto peor, no es mejor para nosotros. Si es peor para nuestro pueblo, para nosotros es peor. Allí estaba. Eso es creer en la democracia. Diez días, en vez de estar apabullado por la derrota, tratando con antipatía a los periodistas, porque todas las preguntas le venían mal. Allí estaba. Invitando a la gente a tener fe, a creer, a que era posible volver. La verdad es que uno decía, qué optimismo, ¿eh? Pero al mismo tiempo, ahora que pasó el tiempo, y Kicillof es el candidato más votado para ser gobernador en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones, uno dice chapó, uno dice esto es fantástico, pero diez días antes, también creyó en la democracia Cristina Fernández de Kirchner, la madre de la victoria de anoche, la mariscala del triunfo del kirchnerismo anoche. En vez de enojarse y despotricar, estaba allí diciéndole a los argentinos los peligros que iban a asumir, y orgullosa del gobierno que había realizado, y diciéndole a la gente que podía darle la cara, que podía mirarlos a los ojos, como además, aún para los detractores de Cristina Fernández de Kirchner, va ocurriendo cada día más, porque a medida que se caen las causas, y que más se sabe que todo fue una mentira tras otro, un infundio tras otro, en la persecución que le hicieron, más tiene derecho a decir, estoy mirándolos a la cara. Era una presidenta que se iba con 700 mil personas, más o menos, allí en una plaza, después de ocho años de gobierno, más los cuatro años de su marido. Esto sí que es honrar la democracia. Quiero decirles que yo espero, y le pido a Dios, que dentro de cuatro años, quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos de la patria, pueda, frente a una plaza como esta, decirle a todos los argentinos que también puede mirarlo a los ojos. Pero además, lo de Kicillof es creer en la democracia. Lo de Cristina Fernández de Kirchner es apostar a la democracia. Y lo de la gente, abatida como se queda la gente, cuando tiene una participación espiritual muy intensa, desde el punto de vista político, la gente también creyó en la democracia. Sabía que tenía que esperar cuatro años, que en ese momento parecerían interminables, quedaban tan lejos. El tiempo pasa rápido, pero en aquel momento uno no lo sabía. Y el pueblo creía en la democracia, y cantaba que iba a volver, e iba a volver con el bendito voto que otra vez iba a poner en la urna. ¡Volver! 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 Y volvieron. Yo estoy seguro, estoy seguro, que hoy la Argentina dio un veredicto claro, que dice cambiemos, cambiemos en el mejor sentido. que dice cambiemos, que dice terminemos con este tiempo y empecemos a construir otro, porque la realidad, lo que Argentina se dio cuenta, era que el cambio éramos nosotros, no ellos, nosotros éramos el cambio. Macri, en la conferencia de prensa de hoy, vamos a ir entregando algunas de sus respuestas, alguien lo tendría que ayudar, invitarlo a reaccionar, me da la sensación de que él se ha apartado, de todo tipo de consejo, y que está enojado también con los propios, no solamente con los argentinos, que no lo votaron, está muy molesto con quienes lo han acompañado, con quienes han vivido peleándose, por enormes envidias, que los han traspasado, y que determinaron que no pudieran funcionar, verdaderamente como un equipo, por la galería, para la gente sí, pero en la realidad, en la intimidad, todo el tiempo, lo sabemos por Iván Chagrosky, que bien conoce, de cada uno de estos temas, y por cuanto observador político se precie, y se acerca, a lo que es el mundo de la política, no se llevaron para nada bien, entonces estaba enojado, no había pregunta que le viniese bien, terminaba las respuestas, si se quedaban mirando para otro lado, como ni siquiera tomando nota, de la presencia del periodista, que le acababa de hacer la pregunta, Alberto Fernández, y el kirchnerismo, tienen más responsabilidad todavía, de demostrar, esta actitud, pero, tranquilizar, a la comunidad, económica, local, mundial, para no generar más daño, sobre la economía, que insisto, ya, nos ha costado mucho, sostenerla estos años, sinismo, en estado puro, porque si eso, les preocupaba verdaderamente, hoy, a primera hora de la mañana, desde que abrían los mercados, tenían que estar defendiendo, al dólar, haciendo como hicieron, todo este tiempo, en el que quisieron plancharlo, y les salió bien, habían planchado el dólar, pese a que todo el mundo, sabía que el precio del dólar, es otro, pero lo dejaron correr, durante toda la mañana, porque son tan, eh, inapropiados, como dirigentes, que, querían el mal, más visible, para demostrarle, a los argentinos, y al mundo, que por culpa, de lo que habían votado, los mercados, se volvían locos, y otra vez, la Argentina, es mirada, observada, con un cierto temor, por su capacidad, de pago, opacada, de este tiempo, miren lo que ha sido el dólar, esto es sencillo, todo el tiempo, ha estado subiendo prácticamente, y que pasaba, en cada uno de los años, que se van en el dólar, de 30, 42, o de 17, también podemos decir, que el dólar, eh, superaba sus marcas, en una forma constante, hasta hace dos meses, todo el tiempo, el dólar, estaba muy, pero muy arriba, lo que le pasa a Macri, es que le mienten, y le mienten, quienes han querido también, eh, entregarle todo tipo de mendacidad, a la población, los diarios, uno de los títulos, más vergonzosos, rompiendo la veda, participando políticamente, de lo que jamás, el periodismo, debería hacer, de una manera tan directa, tratando de jugar, sobre la confianza, de la gente, opacando la democracia, porque lo que, Clarín puso en esta etapa, llegaba, a través de la televisión, también, a millones, y millones, y millones de personas, era el último esfuerzo, de Mañeto y compañía, cierre optimista, de los mercados, a 24 horas, de las PASO, bajó, el riesgo país, y la bolsa, subió, 7.8%, había veda, y esto es lo que, ese sábado, Clarín titulaba, porque Mañeto, que se ha robado todo, gracias a la presencia, de Macri, Mañeto, que es el autor, de la tergiversación, de la democracia, más apabullante, que uno haya podido vivir, jugaba, la última ficha, arrastrándose, él mismo, a una situación, que lo debe tener, muy confuso, caramba, no dicen que, gravitamos tanto a los medios, y ahora, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó, es que como, nos hemos permitido, decir mil veces, cada día más, la gente, entiende, el juego, de las mentiras, de la estigmatización, de la persecución, a los dirigentes, hay muchos, que van advirtiendo, de qué se trata, y además, además, ya no solo se trata, también de los medios, porque hay una verdad, que está en la heladera, que está en el bolsillo, están los sueños, que no se pueden llevar adelante, en consecuencia, es más fácil apreciar, toda la mentira, distinto era, hace cuatro años, cuando decían, todas las mentiras, que decían, y la gente no había sufrido, en el bolsillo, en la heladera, y en sus sueños, todo lo que está padeciendo ahora, pero esto, de Clarín, por supuesto, que es lo que confunde a Macri, y hace que se comporte, como un chico, que está enojado, que está molesto, que no le están dando, la razón a él, que está acostumbrado, a que todo el mundo, le diga amén, desde que era un muchacho, desde que manejaba, una empresa, se acostumbró, de esa manera, y ahora piensa, que millones y millones, de argentinos, también tienen que agachar, la cabeza, frente a él, y decirle que sí, a todo lo que se proponga, bueno, él, entonces, al no poder reconocer, sus propias dificultades, echa culpas, como hacen, todos aquellos, que son incapaces, de asumir, su responsabilidad, por más que nosotros, lo contengamos, exitosamente, durante todo el proceso electoral, si, se confirmase, que el kirchnerismo, gana la elección, en octubre, o en noviembre, el problema va a estar, esto es solamente, una muestra, de lo que va a pasar, este problema va a estar, o sea, lo que marca esto, es, por el pasado, hay un montón de gente, que decide, que no, deja, su dinero, en este país, que se va a este país, o sea, digamos, es, 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 es tremendo lo que, lo que puede pasar, entonces, lo vengo diciendo, hace tres años y medio, no se lo digo desde ahora, no se lo dije siempre, no podemos volver al pasado, porque, el mundo ve eso, como, el fin de la Argentina, entonces, tenemos que, ellos tienen que convencer, lo que aprendieron, de lo que pasó antes, y no veo que haga ningún esfuerzo, siguen diciendo, hay más cosas, y diciendo que a ellos no les importa, y que ellos lo van a manejar de otra manera, pero el mundo cambió, o sea, el mundo no es el mismo que tenían ellos, hace, unos años atrás, hoy la Argentina, aislada del mundo, no tiene futuro. Es criminal, económicamente, lo que han hecho, porque dejaron que saltara el dólar, por lo que él está diciendo, ahí está la muestra, ¿vieron ustedes lo que pasó? Necesitaba, también el gobierno, que el dólar se disparara a cualquier lado, y es un crimen económico, porque ese dólar a 57 y pico, que rozó los 65, y que no se sabe, dónde va a estar mañana, ya está gravitando en los precios, en lo que tendrán que pagar por los alimentos, millones y millones de argentinos, de los cuales 3 millones 600 mil, no comen, y muchos comen un poquito, y se las arreglan, se acostumbran, que un poco de mate, que un poco de pan, con mortadela adentro, y vamos, vamos llevándola, no tiene piedad, es un hombre cruel, finalmente, en su comportamiento, él y todo el gobierno, no hagamos nada, dejemos que el dólar vuele, no salgamos como todos los días, salíamos hasta ayer no más, a pelear con el dólar, a poner dinero, dólar sobre dólar, millones y millones, para que el dólar no se dispare, lo vamos a mantener en 45, hoy no, hoy lo dejaron volar al dólar, que fuera a buscar la estratosfera, no le importaba, porque él quería, presentarse en una conferencia de prensa, y decir, vio lo que pasó, porque para él, para su manera insólita de pensar, si el dólar se quedaba quieto, o reaccionaba un peso más, un peso menos, no iba a tener discurso, porque entonces tendría que asumir, que perdieron, ganaron los otros, y no pasa nada con el país, no, él tenía que ayudar, a que pasara algo, pero esa ayuda, es el precio que van a pagar mañana, por la harina, por el arroz, por la carne, aquellos que están comiendo, con mucha dificultad, los que ya se retiraron de comer, de comer bien, de comer como se llama comer, de tener tres o cuatro, posibilidades al día de comer, esto es muy grave, esta es, las primeras palabras de esta respuesta, la plena demostración, de que es un hombre que está perdido, que ya no piensa en nada, que no sea en lo suyo, en lo propio, en salvarse, en salvarse en varios sentidos, porque él sabe que si se termina su gobierno, va a tener que afrontar causas de verdad, causas que están claritas, ni siquiera jueces, le van a hacer falta para entender a la gente, que un hombre que blanqueó dinero, lavó dinero, con una reparación histórica, para que su familia y sus amigos, trajeran cientos de millones de dólares, al país, no los trajeran, los dejaran, diciendo que los tenían afuera, ha cometido un gravísimo delito, con una política pública, que bien ha pagado la gente, por cierto, pero ahí estaba, dejando correr el dólar, puso una cosa muy interesante, nuestro querido Juan Amorín, un tuit, que viene a ser bastante gráfico, sobre el proceder, de Macri, y del gobierno, acerquémonos, Macri decidió ser un irresponsable, perdió las primarias, por 15 puntos, y le pide autocrítica, a la oposición, porque el dólar, se disparó, ni siquiera, llamó al candidato ganador, demencial, ahí tenemos que decir, que con el vicio, que tiene Macri, de mentir pobre, le preguntaron, usted lo llamó, Alberto Fernández, entonces, él respondió, hablé con todos los candidatos, eso dijo, no es verdad, no habló con todos los candidatos, no habló con Alberto Fernández, Alberto Fernández, no fue llamado, por Mauricio Macri, Frigerio, que es el hombre, que siempre se maneja en política, habló, pero no lo dijo así, dio a entender, que él, se portó fantástico, que llamó a su vencedor, y le dijo, bueno, sentémonos, vamos a ver cómo, podemos arreglar, incluso para ir preparando, alguna transición, no, no, enojado, molesto, anoche, dijo, mañana dejemos que el dólar, se vaya a cualquier lado, así le mostramos, a todos los que no nos votaron, el error que han cometido, y él se portó de esa manera, no errónea, sino horrorosa, lo ayudan, y lo ayudan muy mal, miren lo que hicieron los diarios, los mafiosos diarios, dominantes, que hoy día tiene la Argentina, todas las semanas jugaron de esa manera, dijeron que los mercados estaban fascinados, con Macri, a 24 horas, de las paso, pero también, dijeron, Estados Unidos, un solo corazón con Macri, ustedes saben lo que significa, el apoyo de los Estados Unidos, otro enviado de Trump, porque vinieron varios, preguntó, cuando se harán las reformas laboral, y previsional, incluso, preparando el camino, para que esto se lleve a cabo, y uno piensa, en ese comportamiento de Pelele, de Macri, frente a Donald Trump, y dice, quizás por esto, algunos tomaron nota, porque la verdad, ver al presidente, no es esta la imagen, pero a lo mejor está la que, la que quiero, la del abrazo, ahí viene, muy bien, Trump habló con Macri, elogió la economía, y preguntó por las elecciones, una más, de este tramo, Donald Trump, volvió a alojear a su amigo, Mauricio Macri, y apoyó su gestión, entonces Macri, se la va creyendo, se lo cuenta Clarín, que viene de Trump, y entonces él, que se abraza a Trump, como un niño a su abuelo, mientras Trump, se queda con los brazos cruzados, ahí está, venga para acá, él se abraza de Trump, y entonces, este que es un gesto, bastante perturbador, es una demostración también, del lugar que ocupa, en la mente de Trump, alguien al que, poco menos trata como un pelele, distinto es abrazarse, como lo hizo, Alberto Fernández con Lula, entre el abrazo con Trump, y el abrazo con Lula, dirá usted, cual, prefiere, ahí está, también estas cosas gravitan, también jugar esas, paradas, tener esta decisión política, ayuda, a veces, a que la respuesta sea tan positiva, porque la verdad, es que, Alberto Fernández, terminó siendo un buen candidato, quien podría negarlo, inteligente, capaz, se sabe que conoce, la casa de gobierno, no es un candidato, que no sea capaz, de caminar por la casa de gobierno, con los ojos cerrados, conoce toda la botonera, todo, pero además, le ganó, en cada una de las, pulseadas, que el establishment, le puso por el camino, será memorable, será para todos los tiempos, el reportaje, que le hizo Morales Solá, con el que cuentan, que el dueño de todo, el que ayer estaba muy molesto, diciendo, son todos unos inútiles, gente que le ha ayudado mucho, ese injusto Mañeto, pero que se había puesto muy enojado, porque nunca debieron permitir, que fuera Morales Solá, el que entrevistara, a Alberto Fernández, porque el estilo de Morales Solá, iba a perder por goleada, efectivamente, perdió por goleada, y fue la aparición brillante, de Alberto Fernández, con la que también, seguramente, algunos votos, aparecieron, en el reconocimiento, que corresponde, por supuesto, uno es amigo de Lula, el otro es amigo de Bolsonaro, mire el favor, que le hace Bolsonaro hoy, a Mauricio Macri, aparece diciendo, esto, que ahí tenemos, es un video, o es un título, Bolsonaro advirtió, mire que sinvergüenza, mire que bandolero, mire que desgracia, para América Latina, este tipo, advirtió, sobre la ola migratoria, de argentinos, a Brasil, si Alberto Fernández, es el presidente, y los diarios, seguían ayudando, seguían dándole, una mano a Macri, para que se confundiera, esto sí que era el diario, de Yrigoyen, ese que, en la historia se menciona, que uno no sabe ya, si era verdad o mentira, otro aval del FMI, para fortalecer, respaldo electoral a Macri, lo que ellos querían contar, en este caso, ámbito.com, La Nación, y Clarín, era que todo estaba funcionando, de una manera muy interesante, aval, del FMI, obscenos como son, una vergüenza internacional, como son, parecería que el aval, del FMI, venía muy bien, a ver si hay otros títulos, respecto, a lo que era ese aval, para Mauricio Macri, esa presencia, del FMI, internacional, esta no importa, porque, basta, con una muestra, escuchémoslo un poco más a Macri. La alternativa kirchnerista, no tiene credibilidad, en el mundo, es algo que yo se los vengo contando, hace tres años y medio, no tiene la confianza necesaria, para que la gente, quiera venir, e invertir en el país, y eso, bueno, eso es algo que, debería ser una autocrítica, al kirchnerismo, y tratar de, resolverlo, de construir esa credibilidad, que hoy no tiene. Tendría que ser una autocrítica, el kirchnerismo, pero no él, no su gobierno, que salieron a pedir, cientos, decenas y decenas, hasta para pasar los cien, y acercarse a los doscientos, mil millones, de dólares, eso no le merece, ninguna opinión, no hay una autocrítica, para decir que, no querían ir al FMI, hasta ponían carteles, Dujovne, el ministro TN, de este gobierno, no volvamos al fondo, pero tuvieron que volver, ¿saben por qué? Porque la realidad de la Argentina, es que estaban de fol, por eso el FMI, salió corriendo, con, además el empuje, que le daba a Trump, a salvar a la Argentina, no, a salvarlo a Macri, poniéndole 57 mil millones, mire, ¿qué había pasado? ¿Qué elección había, el 8 de mayo, de mil, del 2018, que había en el país, que pudiese determinar, el paso que estaba dando Macri, como ahora quiere justificarlo, por las elecciones, todo lo que le está ocurriendo, no pasaba nada, era, a la salida del mejor año, que ha tenido, el, macrismo, 2018, 8 de mayo, ¿saben lo que pasaba? En enero, había pedido 9 mil millones de dólares, se los dieron, pero también le bajaron la cortina, le dijeron, es lo último, nosotros no podemos prestar más, pasó febrero, pasó marzo, pasó abril, nadie les daba un dólar, porque ya desconfiaban, de que pudiera pagar, y entonces llamó, al FMI, como él, orgullosamente, le contaba al país, he decidido iniciar conversaciones, con el FMI, hace minutos, hablé con Cristin Lagarde, su directora, y nos confirmó, que vamos a arrancar hoy mismo, a trabajar en un acuerdo, esto nos va a permitir, fortalecer este programa, de crecimiento y desarrollo, y evitar crisis, como las que hemos tenido, en nuestra historia, ¿qué elección había ese año, 2018? ¿qué problema había? No, era la propia responsabilidad, de quienes pasando la gorra, lo habían hecho sin límites, y ya no tenían, respaldo, ni siquiera de los más buitres, que empezaban a desconfiar, no la cobramos nunca más, esta, y no le dieron más, pasaron 3, 4 meses, y tuvo que ir, de rodillas, al FMI, y entregar todo, incluso el bastón de mando, porque una de las cosas, salientes, de esta etapa, tan desgraciada, en todo sentido, de la Argentina, es que el presidente que se votó, no es el presidente, hay una presidenta encargada, que es Cristín Lagarde, o ahora se llama Lipton, es una cosa, bastante sórdida, la que sucede con el gobierno, mire, el engaño, ha sido tal, y de una persistencia, tan molesta, que, también cuando designó a Pichetto, desesperadamente, los mañetos y los zaguier del país, salieron a decir, que bárbaro, que elección, que inteligente, Macri, que jugada se mandó, que jugada maestra, Pichetto de vicepresidente, una jugada audaz, bien recibida por los mercados, ¿hay algún otro comentario al respecto? A ver, otro título más, sobre la maravilla, la inteligencia, la clarividencia, no, este es el título de ahora, en su pueblo, Miguel Ángel Pichetto, el que los mercados recibían con Alboroso, perdió por una abrumadora diferencia, de 15 puntos, contra 64, del frente de todos, en Sierra Grande, la fórmula Fernández, Fernández, esto es ahora, el Pichetto que recibían los diarios, que jugaban de la manera que ustedes saben, y que entonces estaba cambiando la ecuación, ustedes acuerdan lo que decían porque venía Pichetto, en Washington estaban enloquecidos, se abrazaban, este Pichetto viene a salvar todo, qué inteligente, qué jugada de maestro, qué fantástico, Macri, no gana la mesa donde votó, no gana en su pueblo, acaso porque lo conocen muy bien, una vez se lo dijo Cristina Fernández, no directamente con todas estas palabras, pero lo dio a entender, recordémoslo, miren, quiero ser sincera, si mañana hubo este momento, un rayo me partiera, y de mí quedaran solamente esparcidas las cenizas, hay algunos que no llegarían igual nunca, por el voto popular a presidente, pero lo lamento, pero no soy yo el problema, bueno, era una manera de decírselo, y es verdad, ahora Pichetto, que hoy estaba sentado, al lado de Macri, porque ya otra cosa no parece que le va a quedar por hacer en política, dijo, que el tema, es la clase media, es la clase media, a ver cómo fue que lo dijo, este resultado, es un resultado, que tiene más que ver con, con un componente quizás de castigo, de la clase media, de los sectores que indudablemente, tuvieron el impacto, de la devaluación del 2018, y también, indudablemente, del ajuste tarifario, que también impactó, bueno, no se lleve por ese 50 años sin cuenta, que es, una grabación, es durante, la emisión, de, esos reportajes, que salió ese número, la noche terminó, como quizás sea justo, que termine, todo ha sido, un inmenso globo, una cortina de humo, pero sobre todo, globos, globos que flotan, con los cuales se baila, pero globos que no son parte, de una solución, para los que lo pasan mal, en nuestra América Latina, y particularmente, en este caso, en la Argentina, mire el momento, en que se llevan los globos, ahí se van con los globos, ni baile, ni cantos, ni saltos, los globos, son guardados, está bien, basta de globos, ¿no? hemos tenido bastante, de los globitos amarillos, ahí está, pasando en medio, de la indiferencia, con los globos, que eran para la fiesta, de todas maneras, habían llevado pocos, pero por si acaso, alguno se embaló, y tenía, los globos prontos, para la presunta fiesta, todo terminó sin magia, en realidad, terminó con la tristeza, de un personaje querible, que es el mago sin dientes, sentado allí, en el medio, de la nada, con esa, tristeza, que como adherente, evidentemente tenía, en ese lugar, habitado, por gente, que también había ido, con la ilusión, de que podían ganar, y luego se retiraron, con los globos, a otra parte, bueno, los globos, se los llevaron, pateando los cortitos, ahí está, alguien dijo alguna vez, que no fue magia, no fue magia, no es que seamos, más inteligente, es que tenemos, voluntad política, y coraje, para enfrentar, lo que haya que enfrentar, la columna, sigue mañana, si Dios quiere, aquí estaremos, con mucho gusto, gracias a Julián Capaz, a Lautaro Maizlin, Ezequiel Leone, a Leandro Gabriel, a todos los que hacen posible, y por supuesto, mucha más gente todavía, que tengamos todos estos materiales, que aunque les parezca mentira, estamos preparando, hasta minutos antes, nada más, ellos trabajan, sobre, los momentos, en los cuales, con Luli, que ahora continúa, estamos haciendo el diario.